El presidente del género Y el mister, mister, bla Pa' la historia de la music Quiero dibujarte en la orilla del mar Dedicarte a canciones A sanos para Dime que espera tú Échate pa'ca Que este perro no muerde Apaga la luz Vamos a empezar No quiero que me suelte No quiero que bailemos Champeta, ma' Champeta, ma' Champeta Rompiendo el piso ya le mete, ma' Le mete, ma' Le mete No quiero que bailemos Champeta, ma' Champeta, ma' Champeta Rompiendo el piso ya le mete, ma' Le mete, ma' Le mete Le mete, le mete De frente vamos pa' Cholón No hay teleguaro Que no hay periñón Suéltate, suéltate Que traigo el motor Duro al ser le le brota la pasión Acércate Que yo Acércate Que yo, yo voy pa' esa Tú eres mi fresa Daña cabeza Contigo quiero estar Hasta en la madrugá Hasta en la madrugá Esta noche se bebe Hasta en la madrugá Hasta en la madrugá Pa' bailar tiene técnica Única, Dios me la bendiga Explota por pirotécnica Se recarga ella solita Pa' bailar tiene técnica Única, Dios me la bendiga Explota por pirotécnica Se recarga ella solita Yo quiero que bailemos Champeta, ma' Champeta, ma' Champeta Rompiendo el piso ya le mete, ma' Le mete, ma' Le mete Quiero que bailemos Champeta, ma' Champeta, ma' Champeta Rompiendo el piso ya le mete, ma' Le mete, ma' Le mete Le mete, le mete Le mete De frente vamos pa' Cholón Métale guarro que no hay periñón Suéltate, suelta que traigo el motor Vivo al ser le le bruta la pasión Acércate Que yo Acércate Que yo Yo voy pa' esa Tú eres mi fresa Daña cabeza Contigo quiero estar Hasta la madruga Esta noche se bebe Hasta el amanecer Contigo quiero estar Hasta la madruga Esta noche se bebe Hasta el amanecer Va bailar tiene técnica Única, Dios me la bendiga Explota por pirotécnica Se recarga ella solita Va bailar tiene técnica Única, Dios me la bendiga Explota por pirotécnica Se recarga ella solita Yo quiero que bailemos Champeta, ma' Champeta, ma' Champeta, ma' Rompiendo el piso Ya le mete, ma' Le mete, ma' Le mete Quiero que bailemos Champeta, ma' Champeta, ma' Champeta Rompiendo el piso Ya le mete, ma' Le mete, ma' Le mete Le mete, ma' 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 Gracias.